Hola chicos, ¿qué tal? Hoy voy a contaros el cuento de la F. Es la siguiente letra que vamos a aprender y como ya sabéis, cada vez que aprendemos una letra nueva, comenzamos la clase contando el cuento de la F. En este caso, nos la va a presentar un niño que se llama Felipe. Bien, pues el río que cruza el Valle de las Letras es el lugar preferido de todos los niños porque les encanta ir allí a zambullirse. De todos no, a Felipe no le gusta mucho, es muy friolero y no le gusta bañarse. Bueno, eso, y aunque él no lo dice, también le da un poquito de miedo el agua. Entonces Felipe prefiere quedarse en la pradera que está al lado del río y se queda allí jugando y desde allí observa cómo los demás se bañan. ¿Y con quién juega Felipe allí? Pues con una foca de color fucsia que le trajo su abuela de Finlandia. Sí, sí, Finlandia, un país que está lejísimos y además es un país donde hace mucho frío y allí las focas son muy felices. Pues mientras Felipe se queda allí jugando, los demás niños están en el río estupendamente. Cuando acaban, se van a celebrar una fiesta porque otra de las cosas que le gusta mucho a Felipe son las fiestas de disfraces. Y él siempre se disfraza de lo mismo, de gato. ¿Por qué? Pues no lo sé. A él le encanta disfrazarse de gato, se tapa los ojos para que nadie le conozca y le gusta asustar a los niños haciendo un ruido. El ruido que hace es este. ¿Qué pasa? Que no lo consigue y no se asusta ninguno. Al final se divierten un montón y se ríen todos del disfraz de Felipe y de los sustos que le da. Felipe tiene otra característica y es que le gusta hacer flanes. Es su postre favorito. Entonces, cada vez que hace una fiesta de disfraces, lo celebran comiendo flan. Entre todos ayudan a recoger todo lo que han manchado y dejan la casa perfectamente limpia y se van a su casa hasta el próximo día en el que vuelvan a celebrar otra fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!